te gustaría apoyar al canal te gusta el contenido que ves es muy fácil con suscribirte dejar tu like y compartir el contenido me ayudas muchísimo así que sin nada más que agregar vámonos a la receta vamos a empezar calentando aceite en un sartén prácticamente que se cubra todo el fondo del sartén voy a agregar dos dientes de ajo de buen tamaño un cuarto de cebolla blanca y 400 gramos de chile cuaresmeño todo esto lo vamos a hacer con una flama muy muy baja es muy importante que los chiles no se te vayan a quemar que no se te vayan a poner con esas manchitas como cafés o negras aquí lo importante y lo que tenemos que cuidar es que los chiles se frían muy lento para que no se manchen de ningún lado y la salsa no te vaya a quedar morena sale entonces los vamos a dejar aquí por un buen rato y una vez que los chiles se vean más o menos así no sé si se alcance a apreciar en cámara pero de hecho ya hay algunos a los que se les está levantando la piel ya hay algunos por ahí reventados pero lo más importante es que mira si te das cuenta no hay ningún chile que esté quemado o que tenga por ahí alguna manchita café sin embargo ya están bien suaves fíjate nada más entonces una vez que los tenemos así voy a apagar el fuego y aquí los vamos a dejar hasta que se enfríen por completo por este lado ya tengo los chiles bien fríos fíjate qué es lo que vamos a hacer a continuación vamos a traernos la licuadora para acá y los vamos a poner aquí todos directo con todo y el aceite en donde se fríen le ponemos un poco de sal una ramita de cilantro agua para ayudar a moler y así como lo tenemos no lo vamos a llevar a licuar pero que te quede bien bien molida la salsa ya que esto te va a ayudar a que le dé un efecto como si fuera guacamole ok entonces una vez que lo tenemos así nos lo llevamos a licuar y así de fácil tenemos una salsa verde que aunque está hecha de puro chile te aseguro que no pica tanto como tú te lo imaginas prepárala disfrútala con una carne asada con unos tacos dorados bueno con lo que más se te antoje espero que les haya gustado la receta del día de hoy ya sabes que te puedes suscribir si aún no lo has hecho pícale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada que yo suba un nuevo vídeo y yo te veo en una receta más adiós